La novena de un número, o sea, la novena parte de un número. Primero buscamos la novena. Aquí está. Significa entre 9, división entre 9. ¿A quién? A un número que no sabemos cuál es, o sea, un número cualquiera que le vamos a llamar X, porque no se conoce. Ahora la novena, y como decía acá, entre 9, y así se simboliza como fracción. Dividido entre 9. Y listo. Este sería su lenguaje algebraico. Un número que le hemos sacado su novena.